Cuando nos despertamos es porque hay unas determinadas hormonas que se segregan, que están relacionadas con la luz, todo esto es química, que hacen que nos pongamos en movimiento. Y cuando empezamos ya a cuidar de nosotros mismos, cualquiera de los productos que utilizamos, la química está en ella. ¡Gracias!